Duque Promoción Si Juan Carlos Duque Promoción Dile Fede Freddy nomas Oh mira, también se escritó lo que has dicho ¿Qué? Duque Estaba en escritura y estaba escribiendo Acá, pescando Jajaja Jajaja Espera, tienen los pescados Acá está la caña A ver Ay, no te vieron jalas nada Ovi un pescado abajo, mira Se escapó Se acaba de ir Que loco Acá con él Es el copiloto del barco Jajaja Pantera Señor ¿Cómo es? Aquí lo partimos Ya Levantamos el ancla ¿Cómo hacemos? No, no, no Es la tarde ¿Qué? ¿O sea tu día? Claro Para llegar a los 5 kilos Ah, de pescado Claro 5 kilos de pescado Pintadilla Cabinza Ah, chucha Todo eso es de ahí, ¿no? Que lo estás separando O todo lo estás metido en un solo balde No, no, no De ahí hace Ahí está el balde El balde está bien Chucha Jajaja Jajaja ¿Cómo hacemos entonces? Jajaja 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 Jajaja